Mujercitas La guerra para la liberación de los esclavos llegó a su octavo mes en la Navidad de 1861. Aunque las batallas se libraban lejos de nuestro hogar de Concord, Massachusetts, nos parecían muy cercanas, ya que en septiembre nuestro padre se unió a las fuerzas unionistas. Era demasiado mayor para luchar, así que se alistó como capellán. De esta forma, la ya reducida economía familiar se vio seriamente afectada. Ni siquiera la Navidad, con toda su alegría, consiguió que el quehacer diario fuera más llevadero. Beth, ¿dónde demonios están los sellos para las postales? Ah, por ahí, no sé, mamá. ¿Cuál se le va al cuadrado para conseguir la circunferencia, el diámetro o el radio? ¡Que alguien me ayude! Amy era la única que seguía en la escuela. Meg, la mayor, trabajaba en una guardería y apenas ganaba una miseria. Levántate a ver si está aquí. Beth, cariñosa y dulce, hacía caso omiso de las tormentas que el resto desatábamos. ¿Alguien ha visto mi cinta de pelo azul? En cuanto a mí, pasaba la mayor parte del tiempo en la guardilla, alargando al máximo la hora hasta mi quehacer diario, hacer compañía a tía Marge, de la que recibía una paga aún menor que la de Meg. Aquel rincón del ático era mi refugio, mi castillo francés. Y lo que es más importante, un lugar de entrenamiento para lo que más ansiaba en esta vida, ser una buena escritora. La bruja convirtió el vino en veneno. Por sorpresa, Hugo acercó la copa a sus labios y la apuró. Y el villano Hugo pereció. Maravilloso. ¡Yo! 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 ¡Venga, llegaremos tarde! Por Dios, Beth, ¿tienes que dar de comer aquí a la gata? Oh, es que no le gusta estar sola, ¿verdad, chiquitina? Ni en cien años conseguiré entender la dichosa geometría. Y yo nunca terminaré de escribir a vuestro padre si no os calláis. Iré sin el lazo. Además, esos niños ni se darán cuenta. ¡Yo! ¿Dónde están mis botas? Creo que te llamaré, Diana. Bueno, al menos yo y tú vais a ir a una fiesta, mientras que yo tengo que ir a esa horrible escuela. Esto es mío. ¿Por qué no puedo quedarme en casa como Beth? Así podría dibujar y pintar. Estaba escribiendo la escena más importante. ¿Alguien ha visto mis botas? ¡Ay, Amy! Siempre se retrasa. ¡Eh! ¡Feliz Navidad, señor Brooke! ¿Señorita Marge? ¿Señorita Marge? Joe, ¿qué modales son esos? Lo vemos todos los días, Meg. No hemos sido debidamente presentados. ¡Eh! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Eh! ¡No te atrevas! ¡No! 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 ¡Uh! A él tampoco nos lo han presentado. Hace meses que vive al otro lado de la calle. Parece muy simpático, Meg. Seguro que es muy divertido. Las damas no lanzan bolas de nieve. ¿Y quién quiere ser una dama? Yo no, Meg. Gracias a Dios, ahí está Amy. Cada día es más difícil organizar a estas jovencitas por la mañana. Pobre Amy. Creo que odia el colegio más que yo. Eso de tener que recitar delante de todos... Ve injusto que a mí me permitieras dejar el colegio y a ella no. Es diferente. Tú siempre estabas enferma. Además, ahora tengo todo el tiempo del mundo para mi piano. Me encantaría poder comprarte uno nuevo. ¡Oh, no, mamá! Este está bien, de verdad. Voy a ayudar a Hannah con la comida. Y luego ve a enviar esta carta por mí. De acuerdo. Lo siento, abuelo. Estaba... Estaba esperando a John. Al señor Brooke. Dijiste que podía tocar en mi tiempo libre. Pero este no lo es. El señor Brooke te estaba esperando. En el aula. No se preocupe, señor. Acabo de llegar. Esperaré arriba. Abuelo, sé que te gusta la música, así que ¿por qué te enfadas? Te he visto muchas veces escuchando a la muchacha del otro lado de la calle mientras toca el piano. Eso es diferente. Y no tiene nada que ver contigo. Ella toca como tu madre. ¿Y yo como mi padre? El tutor te espera. Sí, señor. Ah, por cierto. Te llegó una invitación para una fiesta. Creo que de los Gardiner. Respondí que irías. En vez de perder el tiempo tocando el piano en los descansos, deberías salir con jóvenes de tu edad. Sé que te sientes solo. Necesitas amigos. Quiero que seas feliz, hijo. Aunque tú no lo creas. ¿Qué nos pondremos esta noche, yo? Vaya pregunta. Nuestros viejos vestidos. ¿No tenemos otra cosa? Al menos tú llevarás guantes. Los míos están sucios. Tienes que llevar guantes. Sin ellos no irás con mil foo. ¿Cómo dices? No irás correcta y tiene razón. John, no podemos ir sin guantes. ¿Cómo se te ocurre? Es tan horrible ser pobre. Oh, Meg. Para Meg es más difícil. Ella recuerda mejor que ninguna cómo era todo antes de que papá perdiera su fortuna. No empieces otra vez a criticar a papá. No lo hacía. Sí, y ya tengo suficiente con tía Marge. Lo tengo. Cada una podéis llevar uno de los guantes de Meg y guardar los de yo en el bolsillo. ¿Entendéis? Todos pensarán que ambas vais perfectas. Eso es pensar con acierto, Amy. Vamos, o llegaremos tarde. Oh, por un momento olvidé que debo volver a la guarida de esa vieja arpía. ¡Josephine! Dios bendito, cómo te gusta holgazanear. Lo siento, tía Marge. Pero, ¿podríamos leer otra cosa hoy? Esto ya lo leímos. Si algo merece la pena, entonces mejor leerlo dos veces. ¿Alguna noticia de vuestro padre? Mira que alistarse en el ejército como si fuera un jovencito no se acarreará nada bueno. Jonathan Marge siempre fue un tonto, sin apenas dinero y no se le ocurre otra cosa que marcharse. ¿Tía Marge? Lo cierto es que siempre fue un infeliz y un tonto que se embarcaba en cualquier ridícula causa. Basta, basta ya, tía Marge. Es mi padre. Y además, la guerra de los unionistas no es una causa ridícula. No emplees ese tono conmigo, Josephine. Siéntate y leen alto, por favor. Sobre el estudio por Sir Francis Bacon. El estudio sirve para el deleite, la expansión y el desarrollo del talento. Su mayor... Señorita Marge. Oh, usted es el señor Lawrence, nuestro vecino. Y usted es Beth, ¿verdad? La vecina pianista. En verano y con las ventanas abiertas la oía desde mi casa. Oh, le ha molestado. Nuestro piano está muy viejo, no suena nada bien. No, 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 querida, al contrario. No quería cerrar las ventanas cuando llegó el frío. Ah, buen día, señor Lawrence. Beth. Querida. Siento ser tan directo, pero... Pero cuando uno se hace mayor, no se puede desaprovechar el tiempo con buenos modales. Usted me recuerda tanto a cierta joven. Su piano está bastante desafinado y yo tengo uno en perfectas condiciones. ¿Sería tan amable de darle un buen uso? Pero, ¿y ese muchacho? Es verdad, claro, pero... Él está muy atareado con sus clases y yo lo estoy en mi estudio. De modo que usted no tendría que verlos a ninguno. Entre y salga cuando quiera y toque cuando el corazón se lo dicte. Pero él también toca, ¿no es así? Porque la música se oye a ambos lados de la calle. Y yo también lo oigo a él. O eso creo, no sé. Es decir... No... Pretendía quejarme, de verdad. La historia hacia los hombres sabios. Las matemáticas sutiles. La poesía, en cambio. La historia hacia los hombres sabios. ¿Qué es eso? Si se puede saber. Si lo encuentras más interesante que la excelencia educativa de la que estábamos disfrutando, haz el favor de compartirlo, Josephine. Adelante. Sí, tía March. D'Artagnan se incorporó de un salto dispuesto a luchar otra vez, al tiempo que el otro mosquetero conseguía deshacerse del enemigo que lo acechaba. ¡Josephine! Las damas bien educadas. No pierden el tiempo leyendo novelas. Pero es... Es muy emocionante, tía March. Y... Trágico. Escuche. Si vuelven a disparar por tercera vez, soy hombre muerto. D'Artagnan no era uno de esos hombres valientes, pero inútiles. Las cuatro. Me tengo que ir, tía March. ¿Se acuerda? Me dijo que podía salir antes, por la fiesta. ¿Recordarlo? Claro que sí. Qué descarada eres. Josephine. Deja esa novela aquí. Deja esa novela aquí. ¡Oh, John! ¡Qué alegro de que hayáis venido! En 1861 había bellísimas mansiones en Concord. La de los Gardiner era una de las más grandiosas. Sally Gardiner y mi hermana habían sido compañeras de clase y todavía eran buenas amigas. Meg y yo no acostumbrábamos a ir a demasiadas fiestas, pero la que Sally organizaba en Navidad era especial y una ocasión única. Cuando llegamos y miré a mi alrededor, me di cuenta de que Amy tenía razón. Para Meg debía de ser más duro ser pobre. Las chicas guapas merecen bonitos vestidos. En mi caso daba igual llevar a lo que llevara, mi aspecto nunca cambiaba. Meg, este vestido me aprieta tanto. Apenas puedo respirar. Yo, tu vestido está quemado. ¿Dónde? Pero disimula un poco. No tenía que haberlo planchado yo. Meg, mira el brazalete que me han regalado. Apóyate contra la pared y por favor no vayas. Si nunca me sacan. ¿Meg? ¿Dónde está Meg March? Aquí estás. ¿Sabes qué? Ned Moffat acaba de llegar y ha preguntado especialmente por ti. Veamos, hoy tienes que estar más guapa que nunca. Oh, Meg. Debemos hacer algo con ese vestido. Y llevan el mismo vestido que el año pasado. Apenas tiene un dinero. Primero metemos un poco por aquí. Oh, estarás preciosa. Bueno. Date la vuelta. Veamos lo que se puede hacer con la parte delantera. Mi cabeza. Ahora desabrocharemos el botón. Oh, Sally, no puedo. Así está, mucho mejor, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Milly Gardiner, quita de en medio. 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 Me imaginaba que eras tan sincera como pareces. No abundan las muchachas honestas. La mayoría no son más que apariencia. Y yo no hubiera venido si no fuera por... ¿Por tu abuelo? Intento hacer todo lo que él quiera. Pero cuando cumpla la mayoría de edad haré mi vida, no la suya. Pero todavía eres joven y debes obedecer. ¿Te gusta jugar a cricket? ¡Oh, genial! Tenemos un bate. En primavera tú y yo y mis hermanas podríamos jugar. Soy muy buena para ser chica. Amy se queja de que paso demasiado tiempo escribiendo y puede que sea cierto. Pero así es como se aprende. Me queda una última historia por acabar y después las mandaré todas a una editoria. Encantada. ¿Yo? ¿No es esa tu hermana? Mi vestido. Gracias. Es usted muy amable. Disculpeme. No, yo, por favor, no me regañes. Eso es champán, Mer. Y mírate. La que siempre habla de buenos modales. Tengo buenos modales. No tienes más que verlo. Por una vez soy una más. Y no parezco una arapienta, mal vestida y pobre. Esta noche seré lo que siempre quise ser. La mariposa más bella del jardín. Así me llamó Ned Moffat. Y lo soy. Yo. Es feliz yo. Oh, sí, por favor. Es usted muy amable. Gracias. Supongo que no. ¿Bailas? Si tú bailas, yo también. Mi vestido. Oh, claro. Iremos donde nadie nos vea. Vamos. Vamos. liers. Oh, sí, por favor. No. ¡Gracias! ¿Med? ¿Med? ¿Qué ocurre? ¿Vas a reprenderme, no? Deberías hacerlo. Te avergüenzas de mí, ¿verdad? No estoy acostumbrada a los zapatos de sal y me he torcido el tobillo. Y me duele la cabeza. Y creo que voy a... Es el champán. Ya verás, mañana te sentirás peor. ¿Med? Ven a sentarte. No vendrán a buscarnos hasta dentro de varias horas. Y han dicho que ha empezado a nevar. No puedo volver caminando yo, pero tampoco puedo quedarme. No puedo. Llamaré a un coche y os llevaré a casa. Iré por tus cosas. Y será mejor que me lleve esos absurdos zapatos. He hecho un ridículo espantoso. Intentaba aparentar. Yo no soy una mariposa. Solo soy un Meg March. ¿Y te parece poco? Nos ha salido bastante raro. ¡Aquí! ¡Va! Los ojos y la necesidad. ¡Eh, eh! ¡Gracias! Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Betty! Qué pena que Meg tenga que quedarse en casa por el tobillo. Sí, ojalá pudiera salir. El pobre necesita un sombrero. ¡Ahí va! ¡Eh! Espero que no sea de tu abuelo. Sí, y también su vieja pipa. ¡Ah! Te empecé. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Construyamos un fuerte y hagamos una guerra de bolas! ¡Sí! ¿Necesitas compañía? ¡Oh, señorita March! Señor Bruce. Adelante, ya hemos terminado. ¡Chu! Gracias. He cogido la gripe, cuídese. Así lo haré. Señorita March, perdone, ¿cómo se encuentra su familia? Oh, muy bien, señor Bruce. Gracias. ¿Y la señorita y sus hermanas? Bien. Muy bien. Que tenga un buen día. ¡Hola! Me alegro tanto de que hayas venido. Han sido suficientes clases por hoy. Vamos. No creo que la necesites. ¿Qué es eso? Una pomada que ha preparado Meg. Dice que es culpa suya que te resfriaras la otra noche. Es para el dolor de garganta. Si es que lo tienes. Oh, me alegro. Quiero decir, no me alegro, pero... Oh, qué preciosidad. De parte de B. Es para que te entretengas. Qué carita. Y esto es para ella. Vamos. Se llama Diana. Bien. Bueno. Vives en una casa hermosísima, Lori. ¡Echo! ¿Salud? Bueno, a mí... A mí a veces me parece una cárcel. Todos los días clases, clases y clases. No tengo con quién hablar si exceptuamos al señor Brooke y al abuelo. No te preocupes. Ahora los tienes a nosotras. Si soportas a las chicas, claro. Me gustan las chicas. De hecho, tú lo eres. ¿Qué te parece si vamos a ver esa obra de teatro Los Siete Castillos? La semana que viene la representan y yo ya estaré curado. Sí. Pero si no viene Meg, mamá no me dejará. Claro. ¿Y su tobillo? Bien. Casi bien, vamos. Te hemos oído tocar. Eres muy bueno. Sería mejor si el abuelo... ¿Si el abuelo...? No le gusta que toque el piano. ¿Por qué? Verás. Mi padre era concertista en Italia y mi madre... Mi madre... Bueno, el abuelo no quería que se casaran, pero a pesar de todo lo hicieron. Durante una gira tuvieron un accidente y ambos murieron. Lo siento. Creo que mi abuelo siempre... Siempre culpó a mi padre por ello. Así que no quiere que me parezca a él, sobre todo en lo concerniente a la música. A veces creo que le gustaría aparentar que nunca existió. Mi verdadero apellido es Sena. Teodor Loren Sena. El abuelo me quitó incluso eso. Quizá piense que está haciendo lo mejor para ti. Él solo pretende que seas un ciudadano americano. Su mentón es realmente riguroso. Y esas cejas... Menuda forma de fruncir el ceño. Pero tiene unos ojos bonitos. Betty es una miedica. Seguro que a mí me caería bien. Gracias, querida. Intentaré no fruncirle el ceño nunca. Deberá siento haber asustado a su hermana pequeña. Como le expliqué, solo quería que utilizara el piano. Debería dejar a su nieto que lo hiciera. Le ha hablado de mis objeciones, ¿eh? A él le encantaría tocar, señor. Lo que el chico quiere y necesita. Son buenas amigas como usted, querida. Dígale a su tímida hermana que siempre será bienvenida. Lo haré, señor, si usted recapacita sobre lo que le he dicho. Desde que Tía Marsh descubriera que algunas damas, entre las cuales se incluía, podían pasar su tiempo de forma más amena con D'Artagnan y los tres mosqueteros, mis días eran mucho menos pesados. Y lo que era aún más maravilloso, había encontrado un final para el último relato de mi libro. Y me gustaba. No me lo puedo creer. Amy, no se retrasa. Adiós, mamá. Hasta luego, jovencita. Adiós. Malas noticias, mamá. Missouri ha tomado las armas y quiere unirse a la confederación. Pobre Lincoln. No parece que la guerra vaya muy bien. Sabes, mamá, estaba pensando... Sé que tejí los calcetines para papá, pero yo dijo que el señor Lorenz quiere de verdad que toque su piano y pensé que si se los daba, ya no sería como aceptar un favor. Empezaré a tejer otros para papá ahora mismo. Estoy segura de que al señor Lorenz le encantarán. El señor Lorenz dice que puede venir siempre que quiera. Temíamos que no viniera nunca. TALO ¿Cómo te atreves a tocar en horas de clase? Lo siento Querida, no sabía que era usted, creí que era Lori No pretendía molestarle, le prometo que no volverá a ocurrir Por favor, por favor, no Se ha dejado Para mí Ese mismo día, mientras yo daba por terminado mi último trabajo de ficción Ignoraba que mamá y Amy estaban viviendo un drama real Lo único que hice fue dibujar los bordes de mi pitarra Pero el señor Davis cogió la regla y me golpeó una y otra vez en las manos Y después me obligó a quedarme de pie durante horas delante de toda la clase Yo le enseñaré lo que es un castigo Pobrecita No estoy enfadada contigo, querida No debería enfadarme tanto con nadie Ni siquiera con el señor Davis Que seguro que tenía parte de razón Pero que hiciera eso Tu padre estaría muy disgustado con nosotras Pues yo creo que fue muy injusto Y no pienso volver al colegio nunca Ojalá estuviera tu padre aquí Es tan difícil saber qué hacer De acuerdo No irás Pero tampoco te creas que tienes toda la razón Aunque sé que tu padre no aprueba los castigos físicos No en los tiempos que corren Y menos por tal ni mi edad Ahora me dedicaré por completo a mi arte Ayudarás con las tareas de la casa, jovencita Y harás tus ejercicios conmigo Yo No tengo que volver al colegio nunca más ¿A qué es maravilloso? Podré subir aquí contigo Tú escribirás y yo dibujaré Y tendremos un estudio para nosotros ¡Será divertido! Lo único que necesitamos es algo de calor aquí No haremos tal cosa Esta es mi guardilla, es mía Así que coge tus pinturas y vete a otra parte Mira lo que me has hecho hacer ¡Ya no vale! ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué llevarás esta noche? Cualquier vestido ¿Qué más da? Es solo Lori ¿Queréis dejarme en paz de una vez? Salimos muy pocas veces ¿A dónde vais con Lori? ¿Qué más da? Las niñas pequeñas no deben ser tan preguntonas No soy una niña pequeña Nos lleva a ver los siete castillas ¿De verdad? Yo también quiero ir Amy, no has sido invitada Pero a Lori no le importará Y ayer mamá dijo que podría ir si alguien me lo pidiese Pues nosotros no te lo pediremos Así que búscate a alguien que lo haga Eres mala, Josephine He tenido un día verdaderamente horrible Pregúntaselo a mamá Debería ser más amable conmigo Amy, déjame en paz Eres mala, te odio Pero me las pagarás Ya verás como algún día me vengo Sí que ha tenido un día horroroso Mamá me lo ha contado ¿Y qué? Intento terminar mi cuento Y en la puerta cuelga un cartel que dice no pasar John Marche a veces tienes un genio Tienes un genio horrible Mírile 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 ¡Gracias! 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 ¡Venid! ¡Venid deprisa! ¡Mirad esto! ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Es magnífico! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! ¡Muy bonito! ¡Dios mío! ¡Ha sido el caballero de enfrente! ¡Apuesto que ha sido yo! ¡Es para mí! ¡Cállate! ¡Yo voy a leer lo que he escrito! ¡Un momento! Querida señorita Beth, los calcetines me quedan perfectos. Me gusta zanjar mis deudas, así que espero acepte a cambio algo que perteneció a la hija que perdí. Una jovencita muy parecida a usted. ¡Su humilde servidor James Lawrence! ¡Debo ir! ¡Debo ir a darle las gracias! Mamá, ¿has visto mi cuaderno? Siempre lo dejo en el escritorio, pero ¿no está allí? ¡Amy! ¡Amy! ¡Amy, Marge! ¿Qué has hecho con mi cuaderno? Lo escondiste anoche cuando fuimos al teatro, ¿verdad? ¡Yo! ¡Mamá! ¡Ha tenido que ser ella! ¡Mira su cara! ¡Ayer dijo que se vengaría! ¡He presenté la mano.. ¡Ay! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Lo ha quemado. Oh! ¡Oh! Mis preciosas palabras. Todas mis historias. ¡Amy! ¿Cómo has podido? ¡Eres una bruja, Amy! ¡Nunca podré! ¡Bastad! ¡Bastad! ¡César! Nunca se lo perdonaré, papá. Nunca. Yo, querida. Amy no comprendía lo importante que eran esos cuentos para ti. Y ahora que lo sabe, está muy arrepentida de lo que hizo. Así que yo, debes perdonarla. Es tu hermana. Creo que no hay nada peor que el mal genio. Me temo que tú lo heredaste de mí. Yo tenía un genio terrible. Hasta que tu padre me ayudó a controlarlo. Pero todavía quedan retazos. Ayer estuve a punto de pegar al profesor de Amy cuando vi lo que le hizo. Pero pensé en tu padre. Lo echo de menos. Y me gustaría tanto. Intentar enseñarte lo que él me enseñó a mí. Aferrarte a tu odio. Y negarte a perdonar. Te costará mucho más caro que la pérdida de tu cuaderno. T primeira vez, el trabajo de la pérdida de tu cuaderno. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Dijiste que la próxima vez que fueras a patinar podría ir contigo? Por favor, yo. Amy, creo que ha quedado con Lori en el río. Él siempre la pone de buen humor. ¿Por qué no la sigues? Si se lo pides en el momento oportuno, te perdonará a Amy seguro. ¿Qué pasa? He comprobado el hielo y está en buenas condiciones, salvo en aquel lado. Así que patinaremos por esta parte. Allí te espero. De acuerdo. ¿Por qué sigues enfadada conmigo? Ya te dije que lo sentía. ¿Con quién hablabas? Con Amy. Es un incordio. Vamos. ¡Oh, Amy! ¡Por ahí no! ¡Amy! ¡Ve por una rama! ¡Lori! ¡Vete a por una rama! ¡Coge una rama! ¡Rápido! ¡Coge una rama! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡No te asustes! ¡Tranquila! ¡Yo te cogeré! ¡Tranquila! ¡Rápido, yo! ¡Amy! ¡Amy! ¡Tranquila! ¡Date! ¡Amy! ¡Amy! ¡Agárrate! 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 ¡Agárrate, Amy! ¡Eso es! ¡Yo! ¡Yo! ¡Agárrate! ¡Amy! ¡Amy! Se pondrá bien. Puede que ni siquiera se resfríe. La habéis traído a casa enseguida. Lori lo hizo todo. Lo único que yo hice fue irme sin hablarle. Si se hubiera muerto, habría sido por mi culpa. ¿Yo? ¡Me lo advertiste, mamá! ¡Me dijiste que pagaría mi tozudez! ¡Yo soy la mala, pero nunca más me dejaré llevar por mi mal genio! ¡Lo siento! Aunque yo creyera lo que decía, mamá sabía que este episodio no bastaría para dominar un genio como el mío. Lo descubriría por mí misma en el futuro. Y de la manera más dura. Más de dos años después de que Amy se cayera en el hielo por mi culpa, papá aún seguía en las filas de la unión como capellán. Por entonces todos empezábamos a temer que aquella guerra contra el sur jamás terminaría. Pero en marzo de 1864, el presidente Lincoln nombró a Ulises Grant general jefe de los ejércitos. Y el norte retomó la esperanza. Después de que Amy quemara mi libro, me costó mucho recobrar el valor para volver a escribir. Pero al final lo conseguí. Me gustaban mis cuentos. Y al resto de la familia también. Pero le gustaría en algún editor. John March. Deberías avergonzarte de ti misma. ¿Y si te viera alguien aparte de mí, claro? Por Cristóbal Colón. ¿Qué más da? Así llego antes. ¿Y por qué vas a hurtadillas? Voy a hacer unos recados. No voy a hurtadillas. ¿Con ese sombrero viejo? Me sienta bien. Perdona que te diga, pero pareces una campesina. Primero Meg y ahora tú. Deja de meterte conmigo, Amy. Cuando eras pequeña eras mucho más amable. Pues entonces no decías eso. Tú también vas a la ciudad, ¿verdad? Voy al lago a dibujar. Tienes la nariz sucia. Jack, juega la próxima por mí. Se vende y se compra pelo de mujer. Concore Spritigel, periódico. Caramba, buen tiro. Lori, ¿juegas o no? Te toca a ti. Lori no juega. Yo. Lori, ¿pero qué haces que no estás en Cambridge? Mañana organizo un picnic, ¿recuerdas? Dime. ¿Y bien? Me duele la muela. Una larga y espesa melena con lazo. ¿Cómo lo...? Me has estado espiando. ¿Desde aquí? Oh, vamos, yo, yo. Bien, dime, ¿qué te han dicho? Fue fácil. Estaba aterrada, pero... ¿Les gustó? No, 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 no. Ni siquiera lo han leído todavía. No sabré lo que piensan hasta que no lo publiquen. O me los envíen de vuelta. Al final lo has hecho, yo. Sí, lo he hecho. Has hecho lo que querías. Pero no creas que me van a pagar. Me alegro de que lo sepas. Si no se lo cuento a alguien, exploto. ¿Lo ves? Algo positivo tenía que tener el hacer novillos. Teodoro. ¿Así pasas el tiempo jugando al billar cuando deberías estar en clase? No, señor. Quiero decir, no, no siempre. ¿Qué es eso de no siempre? Abuelo. Has visto mis notas. Voy bastante bien en los estudios. Y si decido que no quiero estudiar tanto, es cosa mía. No lo es. No estoy dispuesto a malgastar mi dinero para que tú malgastes tu tiempo. Aguárdate tu dinero. Es en ese colegio donde malgasto mi tiempo. ¿Cuándo te darás...? Jovencito, hacer novillos. No, no. Ya no soy un niño, abuelo. Siempre te escudas en tu dinero para obligarme a... Cuida de él, Jo. Yo no puedo. Si me quedo, empeoraré las cosas. No hablaba en serio. De verdad que no. Puede que no. Pero esas fueron sus palabras, Josefine. No. No debería haberlo abofeteado. Pero esas fueron sus palabras. Las mismas que me dijo su madre. Que utilizaba mi fortuna cuando intenté detenerla para que no se casara con aquel... Italiano. De modo que dejé de hacerlo. Y no la volví a ver. Murió en Europa. Me temo que estoy perdiendo al muchacho como perdí a su madre. No, señor. Pero antes de un año cumplirá la mayoría. Si usted le dejara tocar el piano mientras sigue estudiando... Tendrá que manejar mi fortuna cuando yo no esté. Debe aprender muchas cosas. Después podrá dedicarse a la música todo el tiempo que quiera. Se lo prometí. Un par de años en Europa. Pero no permitiré que mi nieto sea un vago toda su vida. Lory no es un vago. Es demasiado correcto. Eres una buena amiga de Lory. Y espero que también mía. Oh, no está nada mal. Su turno, señorita. El picnic que organizó Lory al día siguiente era en honor de Frank Vogue, que había venido a visitarlo desde Inglaterra. Betty fue la única de nosotras que no se unió a la fiesta. Le entraban ataques de timidez cuando se encontraba entre mucha gente. Sobre todo si se trataba de desconocidos. De modo que se excusó diciendo que mamá la necesitaba. Y al final resultó que fue cierto, desgraciadamente. Pero nosotras no lo supimos hasta bien entrada la tarde. Su turno, señor Brooke. Teniente. Creo que no jugaré más. ¿Demasiada competencia? ¿No le gusta el croquets? ¿Señorita Meck? La verdad es que sí, teniente. Pero si jugáramos todos no acabaríamos ni para la hora de comer. ¿Puedo sentarme? Sí, por favor. No habéis hecho las paces, ¿verdad? Un silencio sepulcral en la cena y otro tanto en el desayuno. Deberías disculparte. ¿Qué debería? ¿Él es el qué? Yo no necesito tus consejos. No es asunto tuyo. No. No lo sé yo. No sé si puedo seguir soportando esta situación. Sí, sí. Es verdad que se lo debo todo y le quiero. ¿A veces es tan amable? Si no, está furioso. Lori teme perderte. Él mismo me lo dijo ayer. Pues lo está consiguiendo, sí, señor. A veces, a veces, me entran ganas de dejarlo todo y embarcarme en el próximo barco que salga a cualquier parte del mundo. A mí me ocurre lo mismo, Lori. Si fuera hombre, iría contigo. Viviría nuevas experiencias. Y no la vida aburrida que me toca vivir aquí. Ser una dama de buenos modales. Lori, por favor. Eres lo único que tiene tu abuelo. De acuerdo. Con esto van 15 abrigos y ya puse 15 pares de pantalones. Al menos este invierno nuestros soldados no se helarán. Ojalá que para entonces haya acabado todo. ¿Quién me mandaría hacer todo esto en casa? No lo entiendo. Juro que si viene alguien a pedir ayuda para una buena causa, lo echo a patadas. Hannah, ¿has mirado si había correo? Sí. ¿Y nada? Nunca había tardado tanto en responder. Muy bien, Amy. El eterno enamorado. Ni la guerra ha podido cambiar eso. Está loquito por Meg. Desde que la vio por primera vez, ¿no lo sabías? No está nada mal para Meg, yo. Es todo un caballero. Quiere trabajar de contable después de licenciarse. El abuelo quiere que trabaje para él. Meg no está preparada. Ni para él, ni para nadie. ¿Es eso lo que piensas? Ya lo averiguarás por ti misma algún día. Sí, un hogar, una familia... No lo haré. Lo único que quiero hacer es escribir. Ser una escritora famosa, viajar a Europa e incluso a África, quizá. ¿Y acabar como la tía March, una vieja solterona? Tío March nunca ha sido famosa por nada. Excepto por resultar irritante. Vamos, Amy, es tu turno. Ah, no he ganado desde hace siglos. Será mío. Tramposo. ¿Así conquistan los ingleses el mundo con trampas? Bueno, si es la única manera de ganar. Entonces sí. Y he ganado su atención, Amy. Es usted demasiado bonita para perder el tiempo en juegos. Ahora le toca ganar a usted. Oh, qué pena. Sé que a usted le gustaría la poesía de Kitz tanto como a mí. Tengo un libro que le dejaré gustoso si... Oh, lo siento, teniente. ¿Qué decía? No importa. Sí que importa. ¿Le sigue doliendo el brazo? Eh, ya no. El médico dice que tuve suerte. Fue una herida limpia. Pronto se curará y podrá reincorporarme. No a la guerra. Trabajo de oficina, desgraciadamente. Washington en verano es bastante deprimente. Sí. Meg... ¿Pensará en mí? Sí, por supuesto. Meg... Yo... ¡Meg! ¡Yo! ¿Qué? Es papá. ¿Qué? Ha llegado un telegrama. Está enfermo. Puede que incluso... Mamá quiere partir hacia Washington mañana. Pronto. Vamos a casa. ¡Oh, yo! Iré enseguida. Llevaré vuestras cosas. Apenas tenemos dinero para un billete de tren y mucho menos para que mamá se quede en un hotel en Washington. Van a coa pedírselo a tía Marge. Gracias a Dios que está Hanna. Si hubiera tenido que ir yo, habría perdido los estribos con tía Marge y sus comentarios. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. ¿Señor? Mi querido Theodore. Abuelo. He sabido. He sabido que el reverendo March está muy enfermo en Washington. Entiendo. Esa pobre mujer querrá estar a su lado y necesitará dinero. Lo necesita, pero no lo aceptará de alguien que no es de su familia. Puede resultar presuntuoso por mi parte, pero tenía la esperanza de que vinieras a reconciliarte conmigo. Sé que ya no eres un niño, pero ayer actuaste como tal. A mí a veces me cuesta darme cuenta. Creo que... Los dos... deberíamos pedir perdón, ¿no crees? Yo... la mayor parte del tiempo me siento muy orgulloso de ti. ¿De verdad? Por supuesto, muchacho. Abuelo. Si tú lo intentas, yo también lo haré. Además, no soy muy bueno jugando al billar. Abuelo, la señora March necesitará un acompañante durante el viaje. ¿Podría ser yo? No hará falta. Yo iré con ella. Es mejor así. Además, es mi mayor deseo ayudar a esa familia. Aunque necesitaré de su ayuda para resolver algunos asuntos. Mamá, ¿dónde lo dejamos? Dejadlo ahí mismo, en las escaleras, chicas. La bata de vuestro padre. La necesitará en el hospital. Sobre todo... cuando se recupere. Seguro que en cuanto te veas se recupera. Sabes que sí. Toma, mamá. Te hará falta. Ya lo tengo, mamá. Creo que con esto irás bien en el tren. Ay, lo olvidé. Con todo lo que tengo ahí. Las ropas para los soldados. Ay, quedan tantas cosas por hacer. Ay, no puedo pensar. He estado yendo a casa de los Hamel todos los días. No hay un solo niño en esa casa que no tenga la gripe. porque nosotras nos encargaremos de todo. Mis queridas niñas. Válgame Dios. La señora Marsh está arriba haciendo las maletas. La llamaré. Ya viene. Siéntese. Tía Marsh, gracias por venir tan rápido. No, no. Pensé que era necesario, Margaret, ya que parece que no estás en tu sano juicio. ¿En qué estabas pensando cuando decidiste marcharte a Washington de esta manera? Te has vuelto loca y sin acompañante en plena guerra. Tía Marsh, ya le dije al tonto de mi sobrino que nada bueno lograría listándose. Puede que la próxima vez hagáis caso de mis consejos. Tía Marsh, debo ir con él. Debo hacerlo. Iré perfectamente en el tren. ¡Tonterías! Hoy en día nadie está seguro de quién es el acompañante que le tocará en un viaje. Partiré hacia Washington apenas amanezca, con o sin tu aprobación y ayuda. Muy bien. Dudo que necesites los 100 dólares que me pediste. Lo más seguro es que llegues a Washington y te encuentres con que tienes que volver otra vez a casa en compañía de mi sobrino. En un ataúd. Nunca fue un hombre fuerte. Si estuvieras en tu sano juicio te darías cuenta de... Esa niña tiene la mala costumbre de apresurarse en sus conclusiones. Como decía, ya os habréis dado cuenta de que los bancos ya han cerrado hoy y a mí no me gusta atraer a los ladrones guardando tanto dinero en casa. Esto es... Esto es todo lo que tenía a mano. Gracias, tía Marge. Te lo devolveré. Te lo prometo. No olvides que si necesitas más dinero, Margaret, no tienes más que escribir para pedírmelo. Ah, esa... Esa Hanna es muy desagradable, Margaret. Deberías hablar con ella. Hanna es una amiga más que una sirvienta. No hemos podido pagarle con regularidad desde hace más de un año y aún así sigue con nosotras. Por nada del mundo se me ocurriría reprenderla. Está claro que si una tiene amigas de esa clase debe acostumbrarse a las groserías. 50 dólares. Pero puedes pedirle más. ¿Dónde está yo? Ha salido y ha hecho bien, la verdad. Por un momento he pensado que iba a saltar encima de tía Marge. Ah, yo también he estado a punto de hacerlo. Qué mujer. debería haber sabido que nos ayudaría. Vamos a hacer la maleta. Yo. Yo. El abuelo le desea un buen viaje a tu madre. Sé que tu padre no bebe, pero si los motivos son médicos le hará sentirse mucho mejor. Has hecho las paces con tu abuelo, ¿verdad? Oh, Lori, me alegro mucho. Ha sido gracias a ti, yo. Dale recuerdos a tu madre. Todo saldrá bien, yo. Ya lo verás. Tu padre se recuperará enseguida, en cuanto la vea. Lo sé. Yo. El dinero nos gustaría que... Dios mío. Sabía que me mirarías así, Terka. Nos arreglaremos, Lori. De verdad. Pero gracias. John irá a tu casa. También él quiere ayudar. Por fin has vuelto. ¿Dónde estabas? Mamá. Te precipitaste, Joe. Al final, tía Mars nos dio el dinero. ¿Qué es esto? De los Lorenz. Qué amables. A tu padre no le gusta que se beba, pero puede que no sirva. Mamá, ¿te presto el dinero? Me temo que no mucho, pero nos dijo que... 25 dólares, mamá. Te vendrán bien, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Tu pelo. Tu precioso pelo. Eres tan generosa. Este dinero me vendrá muy bien. Mamá. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? John March, ¿por qué has hecho algo así? Te has cortado el pelo. Daba demasiado trabajo. Ahora estaré más tranquila. Yo ha obrado bien. No me mires así, Betty. Por Cristóbal Colón. No es algo que afecte al destino del país. Toma, mamá. Un recuerdo. Vuestra hermana vendió su pelo para ayudarnos a papá y a mí. ¿Por el dinero? Pero si tía Marge... Tía Marge dijo muchas cosas. Será más que suficiente para el billete. Amy, corre a la estación a comprarme uno, por favor. Yo. Nunca seré tan valiente como lo has sido tú. Aunque se me hubiera ocurrido, no habría sido capaz de hacerlo. Nunca. John. Teniente Brooke. Disculpe, sé que es tarde, pero... Entre, por favor. ¿Hay noticias de su padre? No. He tenido que solucionar ciertos asuntos y... Mec, yo también voy a ir a Washington. Sería todo un honor para mí poder acompañar a su madre. Pero usted no está recuperado. Esta tarde no me dijo nada de que fuera a volver mañana. Oh, teniente, esto es demasiado. Iba a partir esta semana. Déjeme hacer esto por sus padres. Por usted. Vendrán a buscar a su madre a las cinco menos cuarto. Gracias, John. Meg. Te... informaré sobre tus padres. Gracias. No, no, no. No, no, no. Creo que han hecho un buen trabajo. De verdad, mañana te lo lavaré y veremos qué se puede hacer. ¿Sabes? Lo mismo creas una nueva moda que se impone en toda la ciudad de Concord. Lo mismo me lo corto yo también. Me march, no lo harías. Pero gracias por animarme. No, no, no. Ah, justo a tiempo, ya ha llegado. Pensaba que nunca lo conseguiríamos. Sí. Beth no puede seguir yendo a casa de los Haneles. Está exusta. ¡Ya voy! ¿Ha muerto? Lo siento. Lo siento. Mucho. ¡Una carta! ¡Ha llegado una carta! ¡Papá sigue resistiendo! Tiene neumonía, pero mamá dice que desde que ella llegó no ha empeorado. Dice que John, que el teniente Brooke, ha sido muy amable. La acompañó a un hotel y siempre que puede va a verlos. Tengo que contárselo a Hannah. ¡Bravo! Aquí está, aquí está. Lo logré. Hace una semana que les lleven mis relatos y han publicado uno. ¿Lo ves? ¿Eres una señal? ¿Papá se pondrá bien? ¡Claro que sí! ¡Nana! ¡Ve! ¡Aléjate de mí! ¡Pero aléjate! No lo has pasado. ¿Pasar qué? ¿Qué ocurre? No es gripe, es la escarratina, así que alejad a Amy de mí. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Podía haber ido yo? ¿Por qué no nos lo dijiste? No lo supe hasta ayer hasta que vino el doctor y para entonces... Amy, ve a buscar al doctor Adams. ¡Yo! ¡Prepárale la cama! ¡Yo! El más pequeño de todos moría en mis brazos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mamá ayudó a nacer el día de Navidad! Tranquila, tranquila, que no pasa nada. ¡Yo! ¡Yo! Gracias, cochero. ¡Lori! ¿Yo? Te has cortado el pelo, me gusta. ¿No es esa la calesa del doctor Adams? ¿Quién está enferma? Es Beth. Entra. No, espera. ¿Has pasado la escarlatina? Sí, creo que sí, sí. ¿Tiene escarlatina? Amy podría contagiarse, no la ha pasado. El doctor dice que no puede quedarse aquí. Tendría que ir a casa de tía Marge. Pero Amy se niega en redondo. No la puedes culpar por ella. Que venga a casa. Pero tendrá que hacer compañía a tía Marge. Yo no puedo. Mamá no está. Así que Meg y yo cuidamos de Beth. En un momento como este, Amy debería pensar en algo que no sea ella misma. ¿Dónde está? En el puente. Pintando. Oh, yo. No seas tan severa. Ella no puede ayudaros en nada. Vamos, anímate. Puede que la convenza. Oh, Lori, lo harías. Pero antes he de ver a mi abuelo. Amy. Lori, has vuelto. Vense bueno conmigo. Todo el mundo está ocupado y no me hacen caso. No me dejan cuidar a Beth. Y me quieren desterrar a casa de tía Marge. Uh, veo que has mejorado mucho en tu pintura, Amy. Me gusta creer que sí. Pero ¿cómo saber si se trata de un poco de habilidad o un gran talento? Eso es lo que me gustaría saber. Si tengo talento. Amy. Lo siento, Amy. A todos nos gustaría saber eso. ¿A ti también? Oh, Lori, claro. Qué tonta. Tu música. Seguro que un día lo descubrirás, Amy, si te empeñas. A veces me pregunto si yo tendré esa oportunidad. Amy, debes ir a casa de tía Marge. ¿Tío, dónde eres? No hay nada que discutir. Tienes que ir. ¿Has venido hasta aquí para engatusarme? ¿Por qué? Yo, Meg y Hannah, ya tienen bastantes preocupaciones sin que tú estés enferma. Sí, pero yo tendré que quitar el polvo, limpiar la plata y cuidar de esa anciana caprichosa. Basta ya. Dices que no eres una niña, pues entonces cambia de actitud. Amy, mira. No te preocupes. Mis vacaciones de verano ya han empezado. Seré tu fiel escudero. Te salvaré de esa vieja arpía. Te llevaré a montar a caballo. Iremos de excursión. Lori, ¿de verdad? Oh, Lori, si lo haces iré a casa de tía Marge, pero lo tendré que pasar todo el día con ella. Oh, haré la maleta y tú me podrás llevar a su casa. Beth enfermó muy rápidamente e hiciéramos lo que hiciéramos empeoraba cada día. Las constantes advertencias del doctor acerca de su corazón nos aterraban. ¿Cómo extrañábamos a mamá? Pero en sus cartas nos decía que papá empezaba a mejorar y que el hecho de que ella estuviera a su lado era una buena influencia. Así que nosotras nunca le mencionamos la enfermedad de Beth en las cartas que le escribimos. ¿Qué flores tan bonitas? Sí. Son del anciano señor Lorenz, Betty. Te quiere tanto. ¿Los pajarillos se van? Claro que no. Es verano. Están todos al otro lado de tu ventana. Me duele. Lo sé. Pero se te pasará enseguida. Estoy aquí. Aquí está tu hermana mayor para cuidar de su pequeño ratón. Yo, Lori, está abajo. Yo, ve y quédate con él un rato. ¿Necesitas descansar? Solo se tranquiliza cuando esté con ella. Pero ahora está bien. Te prometo que te llamaré si se inquieta de verdad. Vamos. ¿Por qué? ¡Mira! 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 Todavía me sorprende cuando te miro ¿El qué? Tu pelo Ya apenas pienso en ello Es algo que siempre quise hacer Escribe a tu madre, yo Yo, por favor Creo que no te lo conté, ¿verdad? Publicaron mi relato, ¿ves? Fue justo el día que... Estoy asustada, Lori Estoy tan asustada Y sí Oh, Dios No soportaría perder a mi Betty Estaría perdida sin ella Es lo mejor que tengo Yo no merezco el aire que ella respira Porque no seré yo quien está ahí arriba enferma Quizá muriéndose Beth no estaría de acuerdo Y yo tampoco Colori Yo Mi pequeña yo Lo siento Lo siento Gracias por estar conmigo Gracias ¿Lo ves? Estoy bien No No lo estás Es... Es demasiado para que lo llevéis vosotras solas Pero debemos hacerlo Si le dijéramos a mamá que viniera Admitiríamos que ya no hay esperanza Y no puedo hacer eso, Lori Todavía no Todavía no Yo Quiere que suba yo Lo siento Amy Lori Te prometí que vendría Bienvenido a esta casa Tía Marge Mira quién ha venido a visitarnos Estas no son horas para recibir visitas, Amy No he venido de visitas, señora Marge Quiero decir ¿Cómo estás, señora Marge? Yo He venido a llevarme a Amy a dar un paseo Esto sí que es una pena, señor Lawrence No hemos terminado con la lectura Y todavía queda por sacar brillo a los cristales Tía Marge Por favor Si hubiera sido tu hermana Josephine Sus gritos de protesta Se habrían oído por toda la ciudad Tú, en cambio Sabes cómo comportarte, muchachita Ve a dar ese paseo Pero no te entretengas Los cristales te esperan La verdad es que sí Es bastante grande y fuerte Vamos a tener que cuidarlo muy bien Pero he pensado que seas tú Quien le ponga el nombre No haces más que cambiar de tema Cada vez que te lo pregunto Beth no ha mejorado, ¿verdad? Ojalá me dejaran entrar Quiero ir a verla Ya ha pasado bastante tiempo No me contagiaré Lo único que se me permite hacer es rezar Es lo mejor que puedes hacer, Amy Dejaremos para otro día Lo de tu caballo, Lori Llévame a casa de ti a Marge Bueno, lo siento Debí decirles hace tiempo Que avisaran a su madre Lo haremos ahora Ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿No logrará llegar a tiempo? Bueno Esta noche veremos Cómo evoluciona Es probable que tenga otra crisis Y su corazón Bueno Yo volveré más tarde ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Buenos días, señorita March. ¿Está Lori en casa? ¿Lori? ¿Podrías mandar un telegrama, mamá? Ya lo he hecho. Lo hice esta mañana. Sé que no es asunto mío, yo, pero... No soporto estar sin hacer nada por vosotras. Ya no hay marcha atrás. Esta tarde estaré esperando a tu madre en la estación cuando llegue. Gracias. Gracias, Lori. Ojalá no sea demasiado tarde. Es mejor que vayas a traer a Amy a casa. ¿Yo? Y Beth... ha empeorado. Dios, no puede ser tan cruel y llevarse a una niña tan dulce. No puede llevarse a Beth. No, señor. Y si el amor tiene algo que ver con todo esto, ni el suyo, ni el nuestro, la sanará. y y y y ¡Gracias! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Oh, mamá! ¡Meg! ¡No! ¡Nuestra vez no! ¡No! ¡Chicas! ¡Venid! ¡Venid! ¡No la hemos perdido! ¡Le ha bajado la fiebre! ¡Está durmiendo! ¡Oh, Dios! ¡Venga, Betty! ¡Sopla fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, Betty! ¡Un buen pedazo para cada una! Primero el más grande del señor Lawrence El querido señor Lawrence Este es, sin duda alguna, el mejor día de mi vida Sí, si no fuera porque falta papá Pero sabemos que está casi recuperado, John El teniente Brooke nos lo dice en las cartas Sí, y cuando papá vuelva a casa Todo volverá a ser como antes Pues yo no quiero eso Estoy deseando que papá vea a la mujer en la que me he convertido No como una, qué sé yo ¡Mirad! Es para afinar mi piano ¡Qué amable! Esto es de mi parte Mirad a quien he traído para el cumpleaños de Beth ¡Papá! 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 ¡Hijas mías! ¡Hola! ¡Qué alegría de la papá! ¡Hola, fe! ¡Hola, querida! ¡Bienvenido a casa! ¡Muchas gracias! ¿Lo veis? Tenía razón Es el mejor día de todas nuestras vidas ¡Sí! Todo volverá a ser como antes ¡Papá! Leche, azúcar o limón, teniente Meg, llámame John, como siempre Y sabes que siempre tomo el té solo No tengas miedo, Meg Ah, no lo tengo solo, que... Eres joven, lo sé Tu padre está preocupado por ello Pero puedo esperar Te quiero desde hace ya mucho tiempo, Meg Y con el tiempo, sé Sé que tú también aprenderás a quererme ¿Aprender? Soy un buen profesor Oh, ¿tú me enseñarás? John Brooke, nunca me has preguntado lo que sentía, nunca Y debes saber que siempre he sido una excelente alumna Cuando me lo he propuesto seriamente Meg Meg No era mi intención ofenderte, de verdad Oh, señor, eres maravillosa No juegues conmigo, no pensaba eso de ti Quizás no deberías pensar en mí Meg Tu padre, Margaret ¿Dónde está? Vine a verlo por una cuestión muy importante Dime, ¿tampoco está tu madre? Sí, están los dos en el jardín ¿En el jardín? ¿En el jardín? No se debe dejar a las jóvenes parejas a solas El libro que me prestó su padre estará en el escritorio Sí, Margaret Me gustaría hablar contigo ¿Puedes explicar qué significa esto? Solo estábamos hablando, tía March, tomando un té ¿Té? Mentira, te has sonrojado Tu madre me dijo que han aceptado que ese tal... Rook, Cook Brooke, tía March John Brooke Lo que sea Han aceptado que él te corteje ¡Oh, qué locura! Te arrojan a los brazos de un tutor Y mira que dejarte a solas con él No le habrás dicho que sí, ¿verdad? Porque si es así Puedes estar segura De que no heredarás de mí Ni un maldito penique Porque eso es lo que él busca ¡Dinero! No es verdad Yo me casaré con quien quiera Y usted dejará su dinero a quien le venga en gana Digna hija de tu padre ¡Qué pena! Intenta vivir tu amor en una cabaña Y ya me dirás si te arrepientes o no Con John no Nunca me arrepentiré Es un buen hombre Inteligente y muy trabajador Y es muy amable conmigo No me avergüenza decir que se preocupa por mí He sido pobre desde hace... Bueno, casi desde que tengo memoria A veces ha sido odioso, es verdad Pero por muy pobres que hayamos sido Siempre hemos sido felices Y si puedo hacerlo feliz a él también, pues... Amo a John, tía Marge Y si no hubiera irrumpido de la forma en que lo ha hecho Él estaba a punto de preguntarme si... Lo ibas a hacer, no John ¡Se han vuelto todos locos! Déjanos solos yo Josephine Mire lo que ha hecho No, no No es más que una vieja entrometida La ha empujado a sus brazos No me hables en ese tono, Josephine Es la verdad Mer nunca habría dicho esas cosas Y ella nunca se le habría declarado Ya he tenido suficiente Vine aquí para hacerte a ti un favor Pero te lo advierto Me lo estoy replanteando Bien No necesito sus favores Estoy más que harta de sus favores Y cansada de tener que estarle agradecida Cuando todo lo que me ha dado Lo he ganado con mi esfuerzo ¿Así que sostenemos? Ya veo, ya Tú misma te lo has ganado, muchachita Mi hermana, tu tía segunda Carol Está planeando un viaje a Europa Para el año que viene Y necesitará una señorita de compañía Creo que Amy estará encantada De ser su acompañante en ese viaje ¿No lo crees, Josephine? Iré al jardín Y se lo haré saber a tus padres Tía March, lo siento ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuántas veces voy a tener que pagar Por este mal genio mío? ¿Y por qué ha tenido que enamorarse, Meg? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que ha tenido que salir? ¿Cuál es algoache? ¿Cuántas veces voy a tener que pagar Gracias, Sonja de Alexis Y yo tengo que pagar Enfer위ción Y yo ya gané 12